Le dieron el último adiós a músico que fue asesinado a balazos en la organización Villa de Contadores. La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer este caso. Amigos y familiares le dieron el último adiós a Ney Mantilla Cruz, músico que perdió la vida producto de una bala. Ney Mantilla iba a bordo de este vehículo negro. Dos sujetos lo interceptaron y arremetieron contra él. Todo pasó a plena luz del día en la urbanización Villa de Contadores. Las cámaras de seguridad registraron el atentado contra el músico. El general Augusto Ríos Tiravanti se pronunció sobre el asesinato. Estamos investigando el hecho. Ya se recabó las cámaras de videovigilancia. Está obteniendo información de testigos. Se está realizando las diligencias de investigación. Estamos en ese proceso de investigación. Hay un detenido también. Como le digo, se está investigando los hechos. Estamos analizando las cámaras de videovigilancia, la información de los testigos y tenemos varias líneas de investigación que vamos a determinar una vez que contrastemos las hipótesis de investigación que tenemos. ¿Pero descarta que sea un conflicto entre bandos? Estamos investigando. Como le digo, no podría adelantar juicio porque estamos investigando. Así es. Ney Mantilla deja en orfandad a dos menores de edad. Las investigaciones policiales esclarecerán los hechos que han puesto en alerta a los vecinos de la urbanización Villa de Contadores.